A lo largo de la orilla del río Mississippi, en el suroeste de Wisconsin, se encuentra la ciudad de La Crost. Es una comunidad encantadora y regularmente se clasifica como uno de los lugares más deseables para vivir en Wisconsin. Pero su agradable reputación se estropeó el 24 de octubre de 1953. Esa noche, Evelyn Grace Hartley fue a trabajar como niñera y nunca más se le volvió a ver. Evelyn había sido contratada para cuidar al bebé del profesor Digo Rasmussen de La Crost State College. Los Rasmussen solían tener una niñera habitual, pero ella no había podido estar disponible esa noche. Tampoco la mayor parte de la ciudad no estaba disponible para cuidar a la bebé. Evelyn normalmente llamaba a su casa para reportarse durante sus trabajos de niñera. Cuando pasó algún tiempo sin recibir noticias, su padre Richard Hartley llamó a la casa de los Rasmussen, pero no recibió respuesta. Presa del pánico, sabiendo que su hija no ignoraría el teléfono durante tanto tiempo a menos que algo estuviera mal. Richard corrió a la casa de los Rasmussen esperando encontrar a Evelyn dormida en el sofá o alguna otra explicación inocua de su silencio. Lo que encontró al principio lo confundió y luego abrió un pozo interminable de preocupación. Harley encontró la casa cerrada con llave y llamó repetidamente a la puerta principal. Nuevamente no recibió respuesta. Richard rodeó la casa buscando una forma de entrar, pero todas las puertas y ventanas estaban cerradas excepto una ventana del sótano, a través de la cual entró a la casa. Para su sorpresa, no había nadie allí excepto el bebé, durmiendo profundamente en una habitación de arriba. La sala de estar estaba destrozada, los muebles se habían movido y los libros de Evelyn estaban arrojados. Uno de sus zapatos y sus gafas rotas estaban tirados en el suelo. Claramente, algo había sucedido. Probablemente, su hija había resultado herida. Estaba claro que alguien había enrumpido la casa. En varias ventanas, tras una inspección más detallada, se encontraron indicios de forcejeo. Habían empujado la mampara de la ventana del sótano y debajo de ella había una pequeña escalera. Había huellas de zapatillas de deporte encontradas en el sótano. Y peor aún, había sangre manchada cerca de la ventana del sótano, sangre que coincidía con el tipo de Evelyn. Los investigadores creían que habían sacado a Evelyn por esa ventana y la habían arrastrado por el patio. También se encontraron charcos de sangre en el césped. Se inició una búsqueda masiva. Los voluntarios peinaron la ciudad a pie, mientras que la Guardia Nacional, la Patrulla Aérea Cívica y la Fuerza Aérea escanearon el área desde arriba. Los navegantes tomaron las vías fluviales con la esperanza de descubrir pistas. Numerosos estudiantes universitarios y de secundaria se unieron al esfuerzo y, en los primeros días, más de 2.000 personas buscaban a Evelyn Harley. La policía pidió a los cazadores de ardillas y ciervos que se mantuvieran alertas mientras estaban en el campo y se les pidió a los agricultores que exploraran su tierra en busca de tierra recién removida. Incluso se excavaron tumbas nuevas para garantizar que el cuerpo de Evelyn no hubiera sido enterrado en secreto. Luego de un año, se habían entrevistado más de 3.500 personas. A pesar de todos los esfuerzos, no surgieron pistas sobre su paradero. Pasaron años sin respuesta. En 1959, los últimos esfuerzos restantes fracasaron y el caso de Evelyn Harley se enfrió. Todo el legado que Evelyn dejó es su desaparición sin resolver y parece que lo que era como persona se desvanece un poco más con cada año que pasa. Está de más decir que ella no se merecía eso. Ella merecía ser recordada como un amante de la diversión, una mujer inteligente. Ella era mucho más de lo que sucedió esa noche del 24 de octubre de 1953. Desde principios de 1980, Scott, una madre soltera, había estado recibiendo llamadas amenazadoras en su casa. A veces, la persona que llamaba la adulaba, profesaba su amor por Scott y hacía promesas románticas. Otras veces, por el contrario, era mordaz y amenazante, diciendo que iba a dañarla de formas indescriptibles. En ambos modos, la persona que llamaba dejó en claro que estaba mirando a Scott, relatando detalles de su vida cotidiana y, en algunos casos, diciéndole que saliera porque tenía algo para ella. En una de esas ocasiones, Scott salió al frente de la casa. Cuando se acercó a su auto, encontró una rosa muerta colocada en el parabrisas. Las llamadas inquietaron a Scott y a su familia, pero nadie estaba muy seguro de qué hacer con ellas, por lo que no se denunciaron. Un error que tal vez pudo haberla salvado de su incierto pero atroz destino. En la noche del 28 de mayo de 1980, Scott dejó a su hijo con sus padres para poder asistir a una reunión del personal donde trabajaba. Durante la reunión, notó que uno de sus compañeros de trabajo, Conrad Bostrom, no se veía bien. Ella se ofreció a llevarlo al hospital. Él aceptó su oferta y otra compañera de trabajo, Pan Head, los acompañó. En el hospital, se determinó que Bostrom había sido mordido por una araña viuda negra. Fue tratado mientras Scott y Head esperaron hasta que estuvo listo para irse a casa. Según Head, Scott nunca se apartó de su lado durante la noche. Cuando Bostrom fue dado de alta, Scott salió al estacionamiento del hospital para buscar su auto mientras Head y Bostrom esperaban para recibir una receta. Cuando Scott no regresó de inmediato, sus dos compañeros salieron al estacionamiento. Allí vieron que el coche de Scott se alejaba a toda velocidad. Los faros lo cegaban para que no pudieran ver quién estaba detrás del volante. Inicialmente, Bostrom y Head asumieron que había surgido alguna emergencia relacionada con el hijo de Scott, pero cuando no habían tenido noticias de ella horas más tarde, informaron de su desaparición. Alrededor de las 4.30 AM de la mañana siguiente, el automóvil de Scott, una camioneta Toyota Blanca, fue encontrado en un callejón en Santa Ana a unas 10 millas del hospital. El coche había sido incendiado. Una semana después, la madre de Scott, Vera, recibió la primera llamada. ¿Eres pariente de Dorothy Scott? Preguntó la voz al teléfono. Cuando la señora dijo que sí, la persona que llamó simplemente agregó, la tengo, y luego colgó. Fue la primera llamada de este tipo que recibieron los padres de Scott, pero no sería la última. Aunque la policía instaló una grabadora de voz en su residencia, nunca pudieron rastrear las llamadas, ya que la persona que llamó nunca permaneció en la línea por más de un corto tiempo. Poco después de que comenzaran las misteriosas llamadas, el padre de Scott se acercó al registro de Santa Ana y les pidió que publicaran una historia sobre su hija desaparecida. La historia se publicó el 12 de julio de 1980 y ese mismo día, Pat Riley, el editor del periódico, recibió una llamada telefónica anónima de alguien que decía ser el asesino de Dorothy Scott. Ella era mi amor, dijo la persona al teléfono. La pillé haciendo trampa con otro hombre. Ella negó tener a alguien más. Tuve que actuar. La persona que llamó proporcionó detalles que no se habían incluido en la historia del periódico, como el color de la bufanda de Scott y el hecho de que su compañero de trabajo había sido tratado por una mordedura de viuda negra esa noche. Casi dos meses después, el 6 de agosto de 1984, unos trabajadores de construcción descubrirían huesos carbonizados cerca de Santa Ana Cainon Road. Aunque no se pudo establecer la causa de la muerte, los huesos se identificaron como de Scott a través de registros dentales. Aunque las extrañas llamadas telefónicas a la familia de Scott se detuvieron en abril de 1984, se reanudaron después de que se encontraron los restos de Scott en agosto. Sin embargo, a pesar de las llamadas de burra del perpetrador, su identidad sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Sería la mejor broma del día de los inocentes, de no ser porque ocurrió en verdad. Temprano en la mañana del 1 de abril de 2006, Brian Schaffer y su amigo William Client estaban terminando una noche de celebración para conmemorar sus exámenes finales y el comienzo de las vacaciones de primavera en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio. Habían comenzado la noche en el Ugly Tuna Saluna y la estaban terminando en el mismo lugar. Sin embargo, en algún momento de la madrugada, todo se torció de una manera escalofriantemente inexplicable. Mientras disfrutaban de una ronda final para cerrar la noche, Brian Schaffer salió unos instantes a la puerta principal del bar a las 2 am. Luego sus amigos salieron un par de minutos después, pero él ya no estaba por ninguna parte. Se había esfumado para siempre, en tiempo récord. El lunes siguiente por la mañana, no llegó para tomar un vuelo que él y su novia habían planeado tomar para llegar a Miami, donde ella pensó que podría proponerle matrimonio. Fue entonces cuando Brian Schaffer fue declarado desaparecido. La policía comenzó su búsqueda en el último lugar donde se había visto a Brian Schaffer, en el Ugly Tuna. Lo que encontraron allí fue el comienzo de un misterio desconcertante. Como el bar y la zona estaba totalmente monitorizada por cámaras de vigilancia, en un principio se pensó que sería fácil saber qué le pasó en ese lapso de tiempo. Nada más lejos de la realidad. En las imágenes de seguridad, Schaffer fue visto parado fuera del bar hablando con un par de mujeres. Luego, las cámaras lo muestran caminando hacia la entrada del bar y allí desaparece en su interior. Lo extraño es que sus amigos en ningún momento observaron que su amigo ingresara. Escalofriantemente no se ha vuelto a ver ni se ha sabido de él desde entonces. El bar no tenía otra entrada o salida de acceso público. La policía buscó a través de las imágenes de las cámaras de seguridad de varios otros establecimientos cercanos para tratar de determinar si Schaffer dejó el Ugly Tuna y cómo lo hizo, pero no vieron ni rastro de él. La policía investigó a lo largo y ancho, incluyendo los contenedores de basura y el sistema de alcantarillado de la ciudad en su búsqueda, pero ni siquiera la unidad K9 pudo encontrar rastro de Schaffer. El apartamento abandonado de Schaffer fue posteriormente asaltado y la policía y su familia esperaban que el crimen tuviera algo que ver con su desaparición. Casi todos los involucrados en la vida de Brian Schaffer o que habían estado con él la noche de su desaparición aceptaron someterse a una prueba de detector de mentiras. Las dos mujeres con las que Schaffer fue visto por última vez fueron identificadas por la policía y despejadas de cualquier sospecha. Durante años continuó la búsqueda sobre el destino de Brian Schaffer. Había carteles del hombre pegados por todas partes, señalando que el desaparecido tenía un tatuaje distintivo y una mancha negra en el iris izquierdo. Se ofrecieron recompensas, se crearon líneas de información sobre la información de Schaffer. Sin teorías sólidas sobre lo que le sucedió a Schaffer, la policía de Columbus continúa haciendo un seguimiento incluso de las pistas más inverosimiles, desde supuestos avistamientos en Suecia hasta una llamada telefónica de una mujer en un restaurante de Michigan que creía que Schaffer era su mesero. Incluso ha habido sugerencias anónimas en línea que afirman conocer la ubicación del cuerpo, pero las investigaciones sobre las afirmaciones han resultado infructuosas. Lo que fue de Brian Schaffer sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. En 2018, el Oglithuna Salón acerró y el edificio fue demolido para convertirlo en una oficina. Con esto, si alguna pista o resquicio de su rastro hubiese quedado allí, fue borrado por la demolición, destruyendo así cualquier probabilidad de poder resolver su desaparición. Si te gustó el video, apóyalo con tu like. Si eres nuevo te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme videoteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!